Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado vamos a seguir el curso de Photoshop y con este capítulo vamos a aprender a realizar o crear una imagen desde cero como se han dado cuenta en todos los capítulos anteriores, ojalá los hayan visto y si no pues absolutamente recomendable que los vea nos hemos basado en una imagen ya hecha y lo que hemos hecho es retocarla pues bueno ya es hora de que veamos como crear una imagen, como usar filtros y como usar herramientas de Photoshop entonces lo primero que vamos a hacer en este ejercicio será como un firmamento con estrellas algo sencillo, algo práctico, donde vamos a ver unos desenfoques, como crear una imagen y bueno, entre otras cosas entonces vamos a hacerlo, archivo, nuevo y vamos a crear una imagen Full HD o una imagen por lo menos que en la actualidad es 1080p el tamaño es 1920x1080, si usted tiene un televisor con resolución 1080p que es Full HD es esta resolución o sea que en teoría esta imagen se va a ver en pantalla completa en su televisor Full HD, así sea de 60 pulgadas vamos a darle ok, y tenemos una imagen en blanco, lo primero y siempre hemos hecho es duplicar la capa fondo y ocultarla solo por si las moscas, entonces un firmamento siempre va a tener de color negro, cierto, un fondo negro ahora que vamos a hacer, vamos a crear las estrellas, entonces ese es el primer filtro que vamos a ver que es el famoso ruido, vamos a ir a filtro, ruido, añadir ruido, a veces les va a salir así y así por ejemplo si, básicamente son un conjunto de colores, como se dan cuenta, son un conjunto de colores RGB pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión, vamos a darle gaussiano, si, se vea que son más vivos y vamos a darle monocromático para quitar los colores y solo dejar mono, o sea blanco o negro, solo dos listo, como pueden ver solo es un conjunto entre blanco y negro bueno, pues en realidad el negro es el fondo, no? en fin, pueden hacer muchos, tantos que ya básicamente es el negro del que ya es que sea o poquitos, que sea puro digamos blanquito, listo? vamos a dejarlo por ejemplo así, no se, yo estoy manejando este porcentaje ustedes háganlo a gusto, configúrenlo, modifíquenlo, frescos, es su imagen aunque pues, si quieren seguir el tutorial, bien pueda vamos a darle ok, y como pueden ver pues, si esos son estrellas, pues creo que no se notaría bien, cierto? entonces hay dos métodos para continuar voy a aplicar los dos, voy a duplicar esta capa y la voy a ocultar si, voy a aplicar un método y luego pues uso otro, no? yo puedo básicamente volver a aplicar un fondo uno, dos, y si ve que ya como que mejora, cierto? puedo hacer como un tercero y bueno, ahí se van dando cuenta más o menos hasta que lleguen al resultado adecuado o su gusto, no? a mi personalmente yo voy a borrar esta capa voy a activar la otra y me gusta usar el imagen, ajustes, umbral vea como queda si ve como quedan los puntitos, quedan como más vivos y si acá puede ajustar a gusto si? por ejemplo, poquitos o pueden ser más bueno, vuelvo y repito, yo lo hago a gusto, a mi gusto ustedes deberán hacerlo pues a gusto de ustedes, no? es lo ideal voy a manejarlo ahí, voy a darle ok pero entonces los puntos están muy vivos o sea, se ve un puntico bien definido lo ideal es que no sea así vamos a desenfocarlos un poquito como para bajarles ese brillo podemos realizar filtro desenfocar y desenfoque gaussiano o de movimiento, no? como que el lente se mueve un poquitico, bueno, que se yo apliquemos el de movimiento vea, puedo decirle o indicarle el ángulo del desenfoque vamos a aumentar una cosita vea, ubíquense en los píxeles, en los punticos vea como desenfoca según el ángulo que yo le doy si ven? entonces voy a darles uno bueno, así vea, así de como baja el brillo vean acá, así de que como que pues se alumbran más, como que quedan más iluminados y aquí quedan más desenfocados bueno, vuelvo y repito, apliquenlo como ustedes consideren que se vea mejor la distancia puede ser un píxel entre más le dejen, más se desenfoca listo? voy a manejar dos píxeles y un ángulo como así pero bueno, le bajo el brillo no importa si, como que ustedes ven como que le bajan el brillo pueden darle ok imagen, ajustes brillo y contraste y aumentar el brillo si me van a entender? a gusto del consumidor vale? contraste pues, no sé mejorar los negros aquí creo que no sé no mejoraría mucho, no? básicamente lo oscurecería voy a dejarlo en cero bueno, ahí, ok listo vamos a imaginar vamos a imaginar vamos a imaginar que esas son estrellas vuelvo y repito siempre pueden configurar el umbral si? siempre pueden configurar el umbral pero básicamente se tirarían todo lo que hemos hecho hasta el momento vale? lo ideal será hacerlo al principio vamos a imaginar que esas son estrellas pero pues eso no no tiene ninguna ningún efecto no se vería muy bien entonces vamos a aplicar un destello como una estrella que estoy iluminando mucho entonces filtro interpretar destello y yo puedo por acá aumentar el brillo vealo acá puedo ponerlo digamos por aquí y está digamos este amarillo vea este amarillo está este está este blanco y este otro que maneja esos rayos de luz vale? me gusta personalmente este prim y modificar el destello si? pueden tener demasiado digamos puede ser así y por acá ok creo que es demasiado cierto control z filtro interpretar destello vamos a reducirlo un poquito por ahí ok listo puede ser por ahí ya como que mejora verdad? pero entonces esas estrellas parecen como si todos estuvieran lejos vamos a hacer unas así como regaditas por toda esta zona que tengan no sé unos otros destellos filtro interpretar aquí ya es lo mismo ya ustedes o sea si quieren pausen el video y háganlo a gusto digamos otro por aquí que sea más pequeñito digamos por ahí así o bueno que se yo uno por acá puede ser amarillo ok si? otro filtro interpretar pueden darle aquí destello pero lo que harían sería crear encima de este destello y pues no quedaría bien control z entonces filtro interpretar destello otro digamos por acá este puede ser blanco puede tener menos iluminación ok vea filtro vamos a hacer otros dos y ya interpretar destello otro por aquí puede tener un poquitico más de iluminación ok y filtro interpretar destello como último otro por acá y puede ser amarillo que se yo por acá más pequeñito en luz o no más pequeñito en luz ok listo por ejemplo podemos hacerlo así y bueno pues aquí ya como ven hemos practicado varias herramientas por ejemplo ruido destello desenfoque de movimiento umbral brillos cierto hemos realizado varias herramientas que ustedes pueden practicar en cualquier imagen no se amarran a que tienen que hacer este tutorial para poder practicar esas herramientas vale ahora pues si quieren podemos mejorarlo como con una nebulosa o un color por acá rojizo o no sé sería como un pincel manejarlo acá como un color que ustedes quieran no sé un rojo puede ser acá yo les aconsejo que puede ser disolver pero pues pueden manejar cualquiera disolver para que maneje una opacidad baja para que lo crea así vea como con punticos si vamos a reducir la opacidad así vea para que esta opacidad así para que el disolver porque vamos a desenfocarlo vamos a desenfocarlo de tal modo que todos sus punticos vuelvan una sola una sola y me deje ver el fondo vale obviamente vamos a darle control al z control al z control al z y vamos a crearlo en una capa nueva no nos tiramos el fondo vale vamos a crearlo otra vez si me equivoqué así exacto siempre creen una capa nueva vale siempre capa nueva filtro desenfocar vamos a darle por acá donde está pixelar desenfocar el primero y vamos a darle gaussiano el gaussiano es uno de los mejores básicamente y vamos a esperar a que renderice y vea si ve como este rojizo que se ve o sea un toque de rojizo la ideal es que no se vea así como rojo rojo no igualmente ustedes pueden mejorarlo dependiendo de la velocidad del equipo pues más rápido les hará el efecto vea yo le puse todo y ni siquiera lo ha cargado si esto es porque pues este portátil no es que sea bueno lo último en guarachas y pues bueno lo ideal es practicar no a ver todo tampoco vamos a reducirle en tema de reduzco pues más rápido se renderiza acabe de destacar que esta imagen está full hd no por eso se demora bastante listo bien vamos a dejarlo así puede ser bueno no importa podemos dejarlo así ok lo ideal es que se desenfoque completamente o sea que no se vean los punticos y puedo si quiero manejar la opacidad para bajarle si el tono vea si podemos duplicar esta capa duplicarla moverla por ejemplo por acá oprimir control t para poderla girar digamos así vamos a girar otro poquitico así y podemos darle control bueno enter primero para confirmar y control u que es lo mismo imagen ajustes tono saturación si tono saturación esto ya lo hemos visto antes la mayoría de las herramientas las hemos visto antes lo único que no hemos visto son los filtros el ruido e interpretar y vamos a ponerle arte saturación para que capture el color y aquí podemos cambiar el color que queramos vea por ejemplo un azulito puede ser vamos a darle ok y ya lo desplazamos como queramos podemos darle borrador y una opacidad baja y obviamente un tamaño más grande para reducir acá este borde eso puede ser así o podemos desenfocarlo herramienta desenfocar y mucho más grande listo o sea para que para que no se note como una raya ahí de que borré listo tengan en cuenta eso o que como que se nota ¿verdad? bueno ahí pueden desenfocar entre más desenfoques más borrosos queda listo no sé si se dieron cuenta pues básicamente me tiré este destello esta bolita de luz me la tiré me quedó azul básicamente vea si a medida que la coloco se coloca azul listo pero bueno podemos dejarlo ahí y ya pueden tener básicamente una imagen con un firmamento de estrellas como pueden ver no es perfecto pero es excelente para poder practicar herramientas de Photoshop vale tengan en cuenta que herramientas nuevas 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 que vemos en este capítulo básicamente son los filtros que son muy interesantes es algo que ya está hecho por defecto en Photoshop ya está hecho y ustedes básicamente solo lo seleccionan y le ajustan los valores por ejemplo no tiene que matarse básicamente para hacer un destello sino eso ya está hecho solo lo colocamos y configuramos valores ¿si? como tipo de luz y que cantidad de luz bueno muchachos pues básicamente eso es todo por este capítulo espero que haya quedado muy claro recuerden cualquier pregunta que tengan sobre este capítulo pueden hacerlo en los comentarios y pues demen tiempito que yo con mucho gusto les respondo pero pues demen tiempito tampoco estoy acá todo el día ¿vale? el conocimiento es para todos muchachos espero que tengan un excelente día les hablo dos sin hortado y comenten califiquen el video visiten la página y bueno que se yo es de ustedes ¿no? la idea es que esto sea para ustedes hasta luego les hablo dos sin hortos